La idea fue armar esta exposición donde se muestre la oferta de posgrado de la universidad de las carreras de doctorado, maestría y especialización de cada una de las unidades académicas. Es una oferta muy creciente, tanto en carreras como en la demanda por parte de graduados y de docentes de la universidad por acceder a estos grados de doctoración o maestrías o especializaciones. Efectivamente, la oferta de posgrado creció ampliamente a partir de la década del 90. Tenemos actualmente muchas carreras y se abren carreras anualmente. En el año 2007 se crea la Secretaría de Posgrado, lo que permitió un ordenamiento general del funcionamiento de los poderos de las universidades y particularmente de las unidades académicas porque también el trabajo coordinado con las secretarías de cada una de las facultades de la universidad fue permitiendo generar programas, la reforma de la reglamentación interna de las carreras de poderos de la universidad, la creación del programa de autoevaluación de carreras de la universidad, el programa de doctorado gratuito para docentes de la universidad. Bueno, y hoy que se presentó junto con esta expo el programa de postdoctoración de la Universidad de Rosario. En realidad también hemos logrado la presentación de muchas carreras a Coneau, todo esto está siendo tramitado a través de la Secretaría de Posgrado, entonces esto generó un incremento de carreras acreditadas con reconocimiento ministerial de título, lo que permitió la regularización de muchos funcionamientos, mejorando los estándares y el trabajo general de las carreras de posgrado. ¡Gracias!